11 horas 33 minutos en nuestros estudios y en toda la República Argentina. Vamos a tener ahora una comunicación telefónica y es con el Dr. Hefner, Jorge Hefner. Él es bioquímico e inmunólogo. Queremos hablar de un tema que está alertando al mundo en este momento. Y ya no es COVID. Dr. Hefner, buen día. ¿Cómo le va? Agostina y Ana Laura los saludan. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, doctor. Pero leyendo noticias y, por supuesto, informándonos un poco. Y es por eso que queremos hablar con usted acerca de la viruela del mono. ¿Puede ser que charlemos de ese tema? Sí, sí, obvio que sí. Bueno, queremos saber cuáles son los síntomas, cómo se detecta, hay que preocuparse o no. Bien. Primero, saquémonos de la cabeza la idea que vamos a una nueva pandemia por viruela del mono. Eso no está planteado en absoluto. Bien. En absoluto. Bien. Esa ya es buena, ¿eh? Sí, empecemos con algo bueno. Sí, sí. Hay aproximadamente 300 casos detectados en todo el mundo. Un caso, en principio, confirmado en la Argentina. Se trata de una enfermedad de naturaleza viral. Es un virus distinto, emparentado, pero distinto al viejo virus de la viruela humana que radicamos en los años 80, en 1980. Y a partir de ese momento no se vacunó más. Es un virus que tiene un nivel de mortalidad mucho menor que el de la viruela humana, que era del 30%. En este caso estamos hablando del 1, 2 o a lo sumo un 3% de mortalidad y que para su transmisión requiere un contacto muy, muy estrecho. Que tenga que ver contacto con las lesiones, que son esas lesiones postulares que se observan en las fotografías que llaman tanto la atención. Entonces es un contacto estrecho o también a través del aire en la medida que haya lesiones en la mucosa bucal o en la mucosa de la nariz. Pero se quiere un contacto estrecho. Es mucho menos transmisible que lo que es la transmisión de la infección por SARS-CoV-2. Bien. Entonces preocupa, sí, preocupa y está bien que preocupe porque era una enfermedad que ya la conocíamos, la viruela hormona. Que era endémica en África con un número reducido de casos y lo que vimos que se, lo que llama la atención es que se haya trasladado ahora a Europa, a Estados Unidos y otros países por fuera de Europa y Estados Unidos. Lo que implica que, bueno, se ha transmitido más. Si eso responde a la característica nueva del virus o al hecho de la comunicación en un mundo globalizado todavía no está, no está claro. Y por otra parte, hay vacuna, la vieja vacuna antivariólica que no aplicamos más desde los años 80. Es una vacuna que confía un importante nivel de protección. Y tanto en Estados Unidos como Europa se está empezando a pensar en la posibilidad de restablecer la vacuna. Pero en absoluto para toda la población, porque la incidencia es mínima, sino para aquellos que han sido contactos estrechos de individuos con diagnóstico confirmado. Entonces está bien el motivo de la preocupación, aunque está muy lejos esto de tener una perspectiva de que pueda desarrollarse más allá de grupos de personas que tienen contacto entre ellos. O también con los roedores, porque esta virulidad del mono, el reservorio, son los roedores y no es el mono. Bien. Doctor, buenos días. Recién decía contacto estrecho y acá me quiero quedar porque en la calle, en las redes, está instalado si se contagia o no a través de relaciones sexuales. Sí, sí, se puede contagiar también a través de relaciones sexuales en la medida que los órganos sexuales tengan estas lesiones que son las que albergan el virus. Lo que el contacto estrecho no involucra, que necesariamente tiene que ser a través de relaciones sexuales, puede ser a través de contacto con los pies o también por vía aérea. Claro, pero en relaciones sexuales... Pero en relaciones sexuales en la medida que haya lesiones que comprometan los órganos sexuales, también puede diseminarse a través de esa vía. Lesiones y no haya uso de preservativo. Claro, claro, claro. Absolutamente. El preservativo, entre otras cosas, protegería también porque protege del contacto. Perfecto. Bien, bien, doctor. Bueno, se podría volver entonces a la vacuna, pero solo sería para aquellos contactos estrechos, nos decía recién. Así es, así es, y por eso se volvió a producir, se está produciendo en estos días, se está volviendo a producir la vacuna en una escala relativamente importante, pero solo para contactos estrechos, ¿sí? Por eso hay que, es una noticia que llama la atención, está bien que llame la atención, está bien que preocupe, estamos hablando de 300, no llegarán a 300 casos hoy por hoy, ¿sí? Lógicamente que si comparas eso con otra patología de vieja data como es tuberculosis, tuberculosis mata hoy día por año una cantidad de personas muchísimo mayor, entre 800.000 y un millón de personas. Guau. Doctor, ¿y qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Qué síntomas debemos tener en cuenta? Y decir, bueno, voy al médico, ¿por qué puede llegar a ser que me haya contagiado? Bueno, insistiendo que por ahora la diseminación es muy, muy escasa, en nuestro país hay un solo caso confirmado. Sí. Sería primero la presentación es dolor de cabeza, tiene como un estado gripal, y desde los 4 o 5 días comienzan a aparecer estas lesiones que son mucho más cercanas al diagnóstico, pues son lesiones bastante características. Claro. Ahora, el diagnóstico involucra la toma de material de esas lesiones y en función de esos ensayos de laboratorio, para confirmar, y una vez que se confirma, se confirma, y este es el sencillo del diagnóstico, la toma de muestra a partir de una lesión. Perfecto, perfecto. Bien, doctor, muy agradecidas con la comunicación telefónica, la verdad que hemos aprendido algunas cosas, sobre todo a prevenir, cuidarnos. Bueno, me alegro que haya servido. Quedamos en contacto entonces. Pero por favor, en cualquier momento lo volvemos a molestar. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.